buenos días aquí estoy probando los outfits que me voy a llevar nos vamos a ir a este monumento que se llama el beso aquí en nueva york y me voy a tomar las fotos ahí supongo que me voy a cambiar de atuendo de outfit en el baño del mall que le queda al lado pero yo ni siquiera le he quitado la etiqueta a la ropa te imaginas que yo me hubiera ido con el cierto que tiene esa cosita y tan dura ni siquiera le he quitado la etiqueta de la blusa de esto también la tiene oh my godness what and the world el pantalón este también lo tiene bien se le quité oh my goodness este pantalón no tiene verdad no voy a meter todo en esta mochila para llevármelo ahí mira mi cargador del teléfono yo no sabía que yo lo había dejado ahí voy a ver como me voy a llevar estos tacos porque los tenis yo me los voy a llevar pero esto tengo que llevármelo ahí déjame dejarla ahí mismo un momentito entonces ella no me va a dejar hablar salud esta mochila es súper chévere porque le pareció lo tiene atrás miren atrás lo tiene ahora me voy a dar una manito de gato en la cara a maquillarme no me preocupo por mi cabello porque yo me voy a poner una peluca yo no sé que lo que le ha pasado a mi cabello que está bueno yo sí sé fue el color ese anaranjado que yo me di que me lo puso así todo seco necesito revivirlo porque está miren que no tiene vida y las puntas súper quebradiza el cabello súper fino no estoy como en poner mi base y como yo no tengo mucha mancha en la cara un poco de polvo no tengo que hacerme gracias a Dios yo no tengo que hacer muchas cosas gracias a Dios y a que yo me cuido mi tío yo tengo mi rutinita ya yo me puse mis cremas antes de no ver la diferencia mi amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no me acordaba de la mascarilla. Oh my God. Imagínate todo auspia ahora con la mascarilla. Ahora yo voy a tener que tirarme la foto con la mascarilla. Y para que yo me maquille entonces. ¿Y se la puede tirar así la mascarilla también? Porque tú lo que tienes... No, le tiras varias. ¿Qué? Así estaba yo con todas las ropas. ¿Con ese? Sí, yo tuve que cortárselo a todito. ¿Tú dijiste más? Oh, pero yo puedo poder llevarme. ¿Qué fue lo que tú dijiste ahora? Ustedes están muy bonitas y todo, pero cojan la basura que tenemos que bajar. Miren que es chévere decorar a los vecinos su puerta. Decorada de Navidad. Ah, le dio frío a Lynn. Solo por las fotos. Este es solo por las fotos. Ay, mamas. Mirenle el flow a Rachel. Con este frío. Ay, mamacita. Brecheros, el punto de salir el día de hoy era tirarme las fotos con la ropa de Kimberly Loaiza. Pero el día estaba súper frío. Se nos hizo súper difícil. Y ya ustedes van a ver lo que pasó. Se hacía una brisa, pero ustedes no se imaginan que hasta no tumbaba. Literal. Aquí el teléfono de mi hermano no quería funcionar. Y era con el teléfono que nos íbamos a tirar las fotos. O sea, que yo me iba a tirar las fotos. Y él le dio por no funcionar. Vamos a tomar el 3, 4. Hace mucha brisa. Ahora. Para hacer trample en la 42. Para coger el número 7. Pero está frisimo. No está frío. Eh. Tengo que comprar tarjetas. Dice actualmente en casa. Mira, ese tiene dinero. Tiene cero. Tiene que poner recarga. Claro, pues se acaba de ir. Mira, en 8 minutos viene. Nos dejó el tren. Por estar poniéndola. En 8 minutos viene. Mirenlo ahí, en 8 minutos. 8 minutos. En eso nos congelamos nosotros. Está vacío. Se acaba de ir el tren. Parece que está vacío. Y ya se sentaron. Vaya. Lo bueno de este conjunto. Es que abriga. Mami. Habla un poco más bajito. Es de este lado que lo queremos. Oigan. Lo bueno de este conjunto. Es que es abrigado. Y. Yo veo esto dudoso. De usar esto de aquí en verano. Porque tienen. Ustedes saben que tienen una parte como sexy. En la. En el costado. En la cintura. Entonces yo lo veo dudoso. Sale en verano. Como quiera. Porque en verano aquí un calor. Calor. Cuando dice calor. Es calor. Cuando dice frío. Es frío. Entonces los otros outfits. Y las faldas rosadas. Yo voy a ver porque. Allá abajo hay un lago. Y cuando tú estás cerca de agua. Hace más frío. Si aquí estás frío. Que no estamos cerca. Como de un laguito o algo. Imagínense allá abajo. Allá abajo. Yo me refiero con downtown. Que vamos para la parte baja. De New York. Porque estamos en la parte alta. En el alto. Diana Andalas. Diana anda abrigada hoy. Súper abrigada. Diana. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente que votó por ti? Que están. Por cierto. Ustedes son una cagüeta. Unos apoyadores. Porque votaron por Diana. Dile que gracias. Gracias. Pero quítate la cosa. Gracias. Gracias. En miissance. ¿Tú no quieres ir? ¿J stairs en Nueva York? ¿Y esto? ¿Tú no te quieres ir de aquí? No, no, no. No te quiero ir. No. De Nueva York. ¿No te quieres ir para el campo? ¿Al campo? Tú ve, Diana y yo que vamos aquí. Diana no quiere irse tampoco. No, porque Diana menos porque a esa es que le gusta el frío, de verdad. Yo me voy para Miami. Tú sola te vas. Allá yo le espero. Vengo en verano. Sí, pero como me gusta más el calor, yo vengo en verano. Y me paso del invierno allá. Déjame ver ahora. Ahora vienen seis minutos. No se ve muy bien ahí, parece. Estamos en la parada de Bedford Park. Me dejo Karen en el 3-4. Esto tiene las señales del distanciamiento, los seis pies. Bizz, a Manhattan Bound, local 4, train 2, Bowling Green, 2 minutos. Gracias. Miren, una palo como aquí adiós. Miren, una palo como aquí adiós. Miren, una palo como aquí adiós. Miren, una pala como aquí adiós. Oh, le falta una barra, no puede volar parece, ella puede volar, le falta una barra, la próxima parada que ella se queda, que se quede ahí en la puerta, pero ella tiene mucho balance, que no empiece a volar aquí adentro, que me da algo, Ay Dios mio, ella no hace imagen, esta es la tuya paloma, pero por qué, tú le tienes miedo, ella va para su salida, tú te imaginas que una gente vaya entrando y ella saliendo, volando, Vamos a ver Salido Salido Mira que fue volando, mira Yo tenía mucho cuando me montaba en un tren, miren, yo no había visto eso, ahí, las señales Mira, viste como ponerte la mascarilla Ajá Salido 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 Estaba cogiendo una galera eléctrica Y la camina escura la que vamos a subir para viajar Ah, sí Ahora podemos ir bajando Ay, Dios mío Estamos súper abajo Esto está abajo, abajo Súper, súper abajo Pero súper abajo Ya había Ya había venido a esta Gracias por ver el video Ahora vamos a subir la tonela Ahora nos vamos a contar Nosotras tenemos una chelcha Y aunque cada vez que subimos esta escalera Las personas se ven como si estuvieran acostadas Porque la escalera es súper larga Y se ve como que si la persona fueran acostadas En la escalera Pero solamente como con efecto que se ve Acotado vamos nosotros aquí Y se veis Y se veis ¡Suscríbete! ¡Qué chulada! Como que es la primera vez que nosotros venimos para acá. La verdad que está muy diferente. ¡Es rostipo! Yo no logro. Miren un avión allá donde va pasando. Míralo allá. La verdad que está muy diferente al grupo. Miren eso. ¡Ay, Dios mío! De noche. Esto se ve bonito porque lo decoraron con bombillitos. Miren. Miren. Es el famoso Paso. Este monumento está ahí. El famoso Paso. Estas mujeres me dejaron y yo grabando aquí. Miren, miren, miren. Jejeje. Y yo voy a... Cu zweiten deeply. Y yo voy a salir del tejido. Un segundo monte. Solo un, y tengo clasero que pasares, y así hay queerei mezclarar tops de Frank Mirz 인터�. Lo no. Estas mujeres me dejaron. Lungllom no es algo más, Muchas gracias. El viento que se oye ¿Tú lo oyes? Vamos a mandar un videito ahí a papá Déjame ver, Hache Me estoy muriendo Me estoy muriendo Yo estoy muriendo No, porque estaban construyendo cuando venimos brecheros ya estaba dudando de cómo nos íbamos a hacer esas fotos porque el frío estaba súper súper un punto y yo me lo quería hacer en ese monumento el peso y estaba súper frío y yo no sé si tú un albolito desde mi casa pero qué chulo está hoy esta brisa está fría señores, ustedes no saben ustedes no saben nada señores la brisa está fría no sé si no 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 cariño mira la fila mira para calentar te está congelando y esto que rachel vino rachel vino preparada y 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 Ay me huele a café Ay no me odio café No hemos comido No hemos comido Eso no es comida Qué chulo De afuera Ellos decoraron todo Ay mi madre Esa gente le llega a la luz de 100 mil dólares Pues ya me lo puedo tirar aquí adentro Las fotos Mira el baño está ahí mismo Pero hay un piano aquí Ella se va a poner a tocarlo Oye pero este supermercado Oye di que es supermercado Este centro comercial tiene Todo decorado Y como de cámara va a tirar Yo me la puedo tirar Pero Ella va a tocar el piano ahora Brecheros les voy a poner la segunda parte de este video Mañana en la mañana Porque va a quedar demasiado largo Grabamos muchísimo Y en realidad se nos va a hacer demasiado largo este video Así que mañana nos vemos Así que mañana nos vemos Y en realidad se nos vemos Yo me lai